Bueno, Iván, no es la primera vez, pero pasas un poco con los micrófonos. En cambio, en el terreno de juego estás totalmente asentado en el equipo. Supongo que disfrutando también de estos últimos partidos con esa buena dinámica, ¿no? Sí, claro. Para mí es un orgullo poder jugar y, bueno, estoy muy contento. ¿Tienes la impresión de que el equipo está en el mejor momento de la temporada ahora mismo? Pues posiblemente, pero es que nosotros llevamos desarrollando este juego toda la temporada y, bueno, ahora nos está dando más frutos que en otros momentos. Hablamos antes de a mí, a mí lo te va, por así decirlo. ¿En qué posición te encuentras tú más cómodo dentro del terreno de juego? ¿Cuál es la que crees que luce más? Bueno, yo siempre, a mí siempre me ha gustado jugar con libertad, ser un medio centro que me pueda mover por todos los lados, pero, bueno, a mí con jugar me vale. En cada partido de este fin de semana, frente al Navarcalero, va a ser un partido muy duro. Venimos de un partido frente a Numancia, de mucho duelo, de mucha intensidad, pero lo de este domingo, por más que la tabla estén abajo, va a ser igual de duro o más, ¿no? Sí, claro. Además vienen en muy buena dinámica, ellos también. Empataron el otro día contra el Sanse y va a ser un partido trampa, claro. ¿Qué conoces del don Eno Gompánez, del Navarcalero, que te ha contado el míster, que jugó allí, que estives, que jugó allí? Pues, ahí me pillas, pero, bueno, sabemos que va a ser un partido complicado y, nada, pues, estar concentrados y dar lo mejor de nosotros. Has dicho que el trabajo que debéis hacer todos ellos el mismo, ahora si salen las cosas, ¿por qué salen ahora las cosas? Y no antes, a lo mejor, tema psicodófico, tema de dinámica, de cuando van a salir los vínculos bien. No, bueno, ahora es verdad que estamos teniendo mejores resultados, pero es que es eso, el trabajo sigue siendo el mismo y al final, pues, ahora se están dando los resultados. No sabría decirte por qué, pero es que siempre hemos trabajado al máximo y ahora están saliendo las cosas mejor. ¿Con esa permanencia prácticamente conseguida por un Eno Gompánez, tienes la sensación de que el equipo se puede liberar, que se puede soltar aún más y ver aún de forma más confiada? Es que nosotros siempre salimos a por el partido, da igual dónde estemos en la clasificación, entonces, para nosotros cada partido es uno diferente y, bueno, pues, siempre salimos a por él. Bueno, no se encara diferente y es un equipo que, la verdad que está ahí por circunstancias, porque alguno tiene que estar ahí, pero de los últimos 12 partidos, si no estoy mal, han perdido uno, de los últimos 7 no han perdido. Y eso habla de esta liga que es una auténtica locura. Si un equipo que en los últimos 12 partidos ha perdido un partido, en los últimos 7 no ha perdido y está ahí en descenso, imagínate la dificultad en la liga. Es un equipo que ataca bien, que defiende bien, que tiene buenos jugadores, que hace todo bien, pero ¿por qué está abajo? Pues porque algunos tienen que estar abajo y les está tocando a ellos, pero no porque sean peores ni estén haciendo las cosas mejor, todo lo contrario. A mí es uno de los equipos que te puedo decir que he visto en vídeo mucho y es de los que más me gusta, me gusta la propuesta, cómo juegan los jugadores, todo, pero les está tocando estar ahí, pues como le podía haber pasado a cualquier equipo. En este partido, en esa dinámica por la ilusión en la que ha ido creciendo el Deportivo Guadalajara, ¿este encuentro es vital para esas aspiraciones de ir a más, de seguir alimentando esa ilusión? Bueno, todos los encuentros son vitales, ahora lo que considero muy importante es que seamos más nosotros que nunca, lo vengo repitiendo mucho, de que seamos valientes, de que no tengamos miedo a perder, porque el miedo a perder, lo tengo muy claro y es lo que te hace perder, y tenemos que salir, ser valientes, ser nosotros, y que el fútbol a final de temporada, que dan cuatro partidos, nos ponga en nuestro sitio y va a ser justísimo, cuando terminen los cuatro partidos donde estemos, va a ser justísimo, lo tengo claro. Está el reto de las tres victorias consecutivas, ¿Fara González lo piensa mucho o no le da muchas vueltas? No, no pierdo el tiempo en esas cosas porque sé que esto del fútbol es cíclico y pasan las cosas continuamente y ganas, pierdes, ganas, pierdes, y bueno, no le doy vueltas porque sé que es algo que es totalmente incontrolable, y lo que es controlable es que nosotros hagamos un buen partido, vayamos allí, seamos valientes, seamos nosotros, y eso es lo único que es controlable por nuestra parte. ¿Qué crees que empata tanto? ¿De todo lo que ha jugado, empatado la mitad? Bueno, pues porque se da así el año pasado, Kike, nosotros éramos un equipo parecido al naval carnero en ese aspecto, empatábamos muchísimo y no sabías por qué, y éramos un equipo que salíamos a ganar, y tú le ves a ellos y salen a ganar, es un equipo atrevido, que tiene muy claro a lo que juega, que es que hace todo muy bien, de verdad, que es que es un equipo naval carnero que es sorprendente que esté ahí porque hace todo muy bien, a mí es un equipo que me encanta, entonces, pues está ahí y empata porque se le está dando así, es que no creo que haya una explicación que puedas explicar, no, porque es un equipo que juega con miedo, a lo mejor es que no, es que no juega con miedo, es que es un equipo valiente, es que ves los jugadores que ponen en el campo y siempre es un equipo valiente, y ves la propuesta y es un equipo valiente, entonces, que les está tocando, pues como nos podía haber tocado cualquiera, porque en esta liga le podía haber tocado cualquiera, pero incluso a los que están más arriba, que se equivocan un poco y estaban en descenso, y eso es lo que le ha pasado al naval carnero, única y exclusivamente, pero bueno, está a tiempo y puede salir perfectamente. ¿La propuesta es muy parecida a la de Guadalajara? Sí, yo creo que es un equipo bastante parecido en el juego con balón, bastante parecido de iniciativa, incluso en el juego sin balón, es agresivo, yo sí diría que es un equipo que se puede asemejar a nosotros. ¿Crees que de cara al partido puede haber mucha diferencia por el hecho de la situación en la que están ellos, que plantean un partido quizás más defensivo, cambiando un poco su propuesta? No, no, no sé, al final los equipos cambian mucho, mira, el otro día en Numancia es un equipo que te aprieta arriba, que va arriba con todo y con todos, todos los partidos de la liga, y de repente llegan contra nosotros y se meten atrás. Nadie lo espera eso, pues eso puede pasar. Ahora, no lo sé, tienen muy claro a lo que juegan, no sé si cambiaron o no, eso es más cosa de su entrenador y de ellos, pero a mí me da exactamente igual lo que hagan, lo que tiene que estar el equipo es preparado para si un equipo no se espera en bloque bajo o si un equipo no se aprieta alto. El equipo tiene que estar preparado, que el otro día fue lo que pasó con el Numancia un poco en la primera y en la segunda parte, y es lo bueno, que el equipo está preparado para todo y eso habla muy bien de los jugadores y del equipo. Estamos en los tres equipos castellano-macheo, empatados a 43 puntos, te pide una valoración de los cambios en los banquillos que ha habido, por ejemplo, en Talavera, ¿cómo crees que le puede repercutir esto en estas cuatro jornadas un cambio de entrenador? Y luego, por otro lado, por parte de Lillescas, la vuelta que está confirmada para este fin de semana de Notar, no sé si son impulsos positivos de cara a la platilla, ¿cómo lo valoras? Es que no lo puedo valorar porque no lo sé, no tengo ni idea de lo que puedo suponer, lo que sí siempre tengo claro es que siempre que echan a un entrenador, como el otro día Pedro, pues me da pena, no me gusta que echen a los entrenadores, los considero compañeros, no los considero rivales, y eso es lo único que te puedo decir, que siempre que echan a un entrenador me da pena, porque creo que cuando un equipo va mal, creo que es culpa de todos y no es por ayudar a los entrenadores, creo que es culpa de los entrenadores, de los jugadores, de los directores deportivos y de los propietarios, de todos. No creo que sea una figura y creo que las cosas no se resuelven echando a un entrenador, eso lo tengo muy claro, pero no sé cómo va a afectar, hay veces que echan a un entrenador y afecta positivamente al principio, hay veces que echan a un entrenador y no afecta en absoluto, como hemos visto, entonces no se sabe por dónde puede salir, la verdad. Lo que está claro y que es demostrable y que estoy con datos es que independientemente de cuando cambian solamente a un entrenador como figura en un estamento, es que a los 5 o 6 partidos y cuando han pasado 10 o 15 partidos, la dinámica es exactamente la misma, si siguen los mismos jugadores, el mismo propietario, todo igual. Entonces, tiene sentido cambiar un entrenador cuando cambian muchas cosas, pero cambiar un entrenador por cambiar un entrenador, pues no tiene sentido. Ahora, muchas veces, es verdad, que en estos momentos finales cambias un entrenador, hay un cambio emocional y puede ser muy positivo para Talavera, puede ser muy positivo la vuelta de Pablo Nozal para Illesca, pues puede ser muy positivo, pero es que no se sabe. Llevas 4 años, 130 partidos, ¿te gustaría firmar a otros tantos? Sí, bueno, esto del fútbol es, tenemos que acabar esta temporada, acabar bien y como siempre os digo, cuando acabemos el año, esto es muy fácil, con Lau, con Néstor, ya me conocéis, miradnos a los ojos y ver si estamos todos felices bien, si alguna de las partes no está felices, pues bien igual y ya está, es así. Ha superado a entrenadores como Cabanillas, Terrazas, Históricos, el tercero que más partidos ha disputado, cuando acabes la temporada, orgulloso, ¿no? Sí, bueno, hay que acabar la temporada, porque en el fútbol nunca se sabe, quedan 4 partidos, en el fútbol nunca se sabe, pero sí, la verdad que muy orgulloso, más que nada porque creo que en el fútbol de hoy en día no sé cuántos entrenadores habrá en España que lleven 4 temporadas, creo que muy pocos, poquísimos diría, y creo que eso es muy difícil de estar en un club tanto tiempo y bueno, eso me hace orgulloso, pero sé y tengo muy claro que yo estoy aquí porque la propiedad ha confiado mucho en mí, si la propiedad, Néstor, Lau, no hubiesen confiado mucho en mí, yo aquí no hubiese durado nada, porque es así y es muy exigente, entonces muy agradecido porque es gracias a ellos, así que contento y orgulloso porque no es fácil hacerlo. El Mariano González lo conoce muy bien, ¿no? Sí, el Mariano González lo conozco muy bien, conozco muy bien a la gente, todo, y la verdad que es un club señor y encantado de ir allí y sé que creo que me recibirán bien. ¿El campo, qué campo no es? Bien, muy bien, porque tiene unas dimensiones que yo creo que bastante bien y luego el césped artificial allí está muy bien, la verdad es que lo que nos queda de campos, pues nos quedan dos en casa y dos fuera, pero los dos césped artificial que nos quedan fuera son buenas dimensiones y el estado de césped está bien, así que creo que es positivo. ¿Crees que con lo que se ha generado en estos últimos partidos, con lo que hubo aquí el otro día en el Sky Team, podemos considerar el Mariano González que vas a jugar casi casi como locales? Bueno, también el Navalcarnero tiene mucha afición y siempre responde porque yo estaba allí y cuando el equipo lo necesita siempre responde, así que también ellos van a tener mucha gente, no lo sé, ojalá y pudiésemos hacer por lo que hicimos en Tarancón hace tiempo, pero no es fácil y bueno, yo sé que el Navalcarnero también tiene una gran afición y también habrá mucha gente en el Navalcarnero.